Pues realmente la reincorporación de nosotras las mujeres ha sido fundamental En esta zona lo que hemos venido observando es que las mujeres nos hemos ido proyectando para las distintas actividades que se vienen en el marco de la implementación Históricamente las mujeres hemos desarrollado todas las actividades en la guerrilla Pero digamos en proyección hacia lo que va a ser el proceso de paz y el trabajo que va a implicar Pues estamos en todas las responsabilidades, por ejemplo en el trabajo de propaganda y de medios Hay un gran número de mujeres, igualmente en relacionamiento Y en general lo que uno ve es que las mujeres se están pensando La guerrillera que va a pasar a ser parte de la vida civil y aportarle a la sociedad Se está pensando en prepararse, formarse académicamente y trabajar en los distintos escenarios Particularmente pues también tenemos las madres lactantes y algunas que están en proceso de gestación Que pues todas tienen acá sus bebés Nosotros con toda la modestia del caso pero también con todo el amor hemos venido cuidando a esos niños y esas niñas Dos niñas y cuatro niños Y pues hay varias mujeres embarazadas, creo que son seis Lo que pasa es que cada día aparecen más Pero realmente este es un fenómeno bien interesante porque hace parte de la reincorporación De lo que va a ser el sentir y el pensar la familia Entonces como la familia va a ser ese núcleo que va a abrigar también a quienes salimos de filas Entonces la familia desde los bebés y desde el cuidado Pensándonos en que estos niños tengan posibilidades de buen vivir Entonces aquí han recibido pues los cuidados en la medida de las posibilidades Y básicamente contarnos de una manera muy sencilla Pues cuáles son las expectativas alrededor de lo que ya va a ser la reinserción en el marco del proceso de paz ¿Cuál es el proyecto de vida que viene? Pues muy contentos de que se esté dando todo este proceso de paz en Colombia Porque vamos a tener la oportunidad de por fin abrazarnos con todos los colombianos Darnos ese abrazo como hermanos, como verdaderos colombianos que somos todos Y que no hayan diferencias entre ellos Y las expectativas que tenemos la mayoría de guerrilleros es continuar la lucha ya en el partido político Y de ahí entonces van a depender diferentes tareas que se nos van a presentar Entonces el partido pues nos va a asignar a cada combatiente o a cada uno estas tareas Y pues la idea principalmente mía es continuar Continuar la lucha hasta ver el cambio en este país Hoy estuvimos aquí organizaciones de víctimas Organizaciones de sanceres de derechos humanos Organizaciones sociales En una misión de verificación Es que hemos visto la decisión De una de las partes La decisión irrevocable De hacer de la paz una realidad Eso a nosotros nos impulsa Nos impulsa a continuar el compromiso Eso que como ciudadanos también tenemos Que como víctimas tenemos De seguir construyendo paz Pero ante nuestras convicciones Y ante las convicciones de paz De todos los compañeros y compañeras de las partes Nosotros queremos hacer un ejercicio simbólico De expresión de solidaridad Como decía alguien La solidaridad es la ternura de los pueblos Es por eso que desde distintos lugares Llegan distintos mensajes de fortaleza Y de solidaridad Con todos ustedes Y con ustedes madres De la próxima generación de la paz Solo les quiero leer algo Que mandan desde Bogotá Por favor Dile a esas mamás Que tenemos aquí un club de mamás Que las admira Y las llevan en el corazón Que ojalá Pronto nos podamos reunir Intercambiar experiencias Poner a los niños y niñas A jugar juntos Y pensarnos un país distinto Todos juntos Con esto Reconocemos ustedes la dignidad Y la fortaleza En esta apuesta de construir paz Nosotros traemos algo sencillo Como un aporte Que sobre todo demuestra y refleja El compromiso que hoy adquirimos aquí De continuar Asistiendo Acompañando Y generando misiones de verificación En todas las otras zonas Así que muchas gracias a ustedes Y reciban esto con el mayor respeto Y con la mayor admiración Muchas gracias Bueno, mi nombre es Yui Ruiz Primero que todo Un saludo muy especial Para todos y todas Aquí presentes A la vez pues Darles gracias A ustedes por el acompañamiento Hoy aquí con nosotros Ya por dado Lo de la paz Fue que tomamos nosotras La decisión de ser madres Y aquí estamos presentes hoy Este detalle Que traen ustedes Para nosotros Pues en nombre De todas las mamás Les damos muchas gracias Por ese sacrificio Y por esa entrega Que nos hacen ustedes a nosotros Gracias Entonces transmitir por supuesto Un mensaje de paz De esperanza Y pues De motivación Porque para este proceso De paz Necesitamos De todas las manos Que se puedan unir A partir de lo que sea La implementación Entonces para esa localidad Pues un mensaje muy especial De movilización De organización Y de reconocimiento Y de apropiación De lo que es El acuerdo de paz En Usaquén Tenemos una red de mujeres Red de mujeres activa ¿Qué mensaje darles A estas mujeres En el marco de Todo el tema Del enfoque de género De algunas críticas O algunas debilidades Que han mencionado Sobre el proceso de paz ¿Qué mensaje darle entonces A las mujeres de Usaquén A esa red de mujeres activa? Bueno yo Casi que me siento Una mujer de Usaquén Entonces el mensaje Que yo transmitiría Es que a todas En conjunto nos toca Apropiarnos Empoderarnos Conocer Crear escenarios Donde realmente Se visibilice El papel de las mujeres En los distintos Digamos Cargos Y también Desde las distintas Posibilidades Pero también De conocer ese acuerdo Y pues Reconocer Que también El esfuerzo Que se hizo Fue bastante Grande y arduo En el escenario De la subcomisión De género Que eso hizo Inclusive Que la mujer Fuera Pues tenía en cuenta Como se lo merece En el acuerdo de paz Entonces yo Hice parte De la subcomisión De género Y considero Que hay ahí Pues grandes conquistas Que por supuesto Nos quedan muchas más Y más en el escenario De la sociedad patriarcal Pero yo le diría A la red de mujeres De Usaquén Pues que hay que Seguir creando escenarios Para que las mujeres Conozcamos Y ya hemos sacado Pues un trabajo Mancomunado En la idea De que el acuerdo Llegue allá A las ciudades ¿Aceptaría Una invitación Para hacer Una interlocución Directa Con las mujeres De la localidad De Usaquén? ¿Sería posible? Pues por supuesto Que sí Para mí realmente Sería un orgullo Y sería bastante Emotivo Volver a mi localidad Y pues interlocutar Con las mujeres Sería una experiencia Muy bonita Bueno Muchísimas gracias A ti ¡Gracias! ¡Gracias!